China intenta contener los rebrotes y las autoridades han pedido a la población que no viajen a otras provincias durante el festivo del Día del Trabajo. Con algunas de las principales ciudades confinadas como Shanghai o con duras restricciones para frenar la transmisión como Pekín, el Ministerio Chino de Transporte prevé alrededor de 100 millones de desplazamientos. Esto preocupa a las autoridades, ya que la China continental acumula más de 550.000 contagios en lo que va de mes. En Pekín, aunque no está técnicamente cerrado, las principales atracciones han endurecido los requisitos de acceso, como el Parque Temático Universal, que exige una PCR para entrar. La mayoría de los 23 millones de residentes en la capital china se han sometido esta semana a una triple ronda de pruebas de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, China ha registrado más de 214.000 contagios y 4.975 muertos por la COVID-19.